Desde ya puedes inscribirte, ven y haz parte de Canadian Institute of English. Ofrecemos para ti niveles A1, A2, B1, B2. Llama ya, 350-275-8646 y aprende con los mejores docentes nativos. De una manera fácil y rápida de entender, horarios flexibles y lo mejor, sin límite de edad. Encaminarlos en su propósito, en nuestro compromiso. Resolución de la Secretaría de Educación Departamental 4580 de 2019. Resolución de Programa 5239 de 2019.